Pues fíjense que la noticia que hoy quiero comentar y para esto me acompaña mi querida Carla Rodríguez a quien le doy la más cordial bienvenida es un tema que se está dando a conocer ya desde hace algunos días hoy se confirma es Philip Morris una tabacalera que está entrando al sector farmacéutico ha comprado dos empresas Vectura y ahora compra más bien ahora compra Vectura en días previos compró otra empresa dentro del sector farmacéutico dos mil millones de dólares en conjunto y bueno para quienes no ubican esta firma es la dueña de Malboro y para este tema tan importante esta evolución de un gigante farmacéutico tengo aquí a mi querida Carla Rodríguez editora del financiero ¿Cómo estamos querida Carla? Bienvenida muy buenas tardes amiga Muchas gracias Miguel pues mira si es una noticia muy interesante esta adquisición de Philip Morris como dice es la segunda adquisición que se da en el negocio farmacéutico y esto está insertado en el interés de Philip Morris de que su portafolio para el dos mil eh veinticinco sea al menos cincuenta por ciento productos libres de humo esto que implica pues que la 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 empresa va a tener que incursionar en nuevos negocios en este caso pues es Ventura la empresa que adquiere que es esta farmacéutica y se suma justamente a la adquisición que había eh anunciado hace un par de días eh apenas que es una empresa que se llama Fertil también farmacéutica ambos negocios producen eh artículos y dispositivos para en el caso de Fertil por ejemplo tienen gomas masticables que ayudan justamente son terapias de reemplazo para afirmadores y en el caso de la nueva farmacéutica que por cierto el punto Carlight está concretado en activa eh esta empresa fabrica gomas de moscar que permiten eh insertarse con diferentes terapias ya sea para sustitución de nicotina personas alérgicas y diferentes eh pacientes que tienen enfermedades sobre respiratorias en ese entorno debemos entender estas eh dos adquisiciones de excelente mi querida Carla Rodríguez fíjate que te eh gracias te escuchamos muy bien voy a ver si tu audio al inicio como que se escuchó un poquito doble cancelamos el audio de tu video pero creo que es al revés creo que hay que activar el otro audio si tú nos ayudas activando el siguiente eh el audio y ahora también nosotros para que se escuche todavía mejor y bueno fíjense lo que nos está diciendo Carla y yo quisiera preguntarle excelente gracias mi estimada Carla fíjense lo que nos está diciendo Carla este objetivo de Philip Morris de ser una empresa tabacalera de producir malboro bueno ahora tiene estos objetivos de emisiones de dejar el cigarro que nos comenta Carla Rodríguez ahora yo quisiera preguntarte estimada Carlita cómo está Philip Morris dentro del sector de los negocios es una empresa reconocida es una empresa grande tú como periodista la sigues son de estas empresas que marcan pauta en el sector de innovación en el sector tabacalero cómo la ves tú como periodista a esta empresa mira es una empresa que conoce muy bien el mercado de dispositivos de de cigarro para fumadores pero que también ha notado que en en los últimos meses en los últimos años la gente se encuentra cada vez más preocupada por su salud el COVID justamente vino a reforzar esta idea de que la gente necesita dejar de fumar porque se empezó a relacionar a los fumadores con una mayor prevalencia de muerte en caso de que se fueran contagiados con COVID esto lo nota Philip Morris desde hace muchos años atrás entonces aunque invierte mucho en innovación encuentra una muy buena oportunidad con los dispositivos de vapeo que produce su propio dispositivo de vapeo y entonces posteriormente se al notar que el consumo de fumadores empieza a bajar es donde decide que tiene que emigrar hacia un negocio que sea sustentable en el futuro en méxico para que tengas más o menos una idea de cómo viene presentándose el consumo de cigarros el año pasado cayó 25 por ciento el consumo de cigarros sólo en méxico esto es una cuarta parte del negocio que pierden las tabacaleras y solamente fue impulsado por el COVID entonces qué hace esta empresa al decidir que tiene que hacer funciones y que después de ser una empresa tabacalera encuentra un nicho de mercado interesante en la adquisición de farmacéuticas entonces ya la empresa se está apuntalando es esa estrategia de convertirse no en una tabacalera cien por ciento sino en una empresa farmacéutica donde incluso puede potencial por ejemplo en el negocio del cannabis perfecto muchísimas gracias carla permíteme saludar a silvia sierra tania barrera de worte cómo estamos silvia sierra marcela garfias muy buenas tardes anayadira qué bueno que se unen diana villegas de esta feta un gustazo que nos estén acompañando y también bueno fíjense lo que estamos platicando carla rodríguez y yo philip morris una empresa tabacalera dueña de marcas como malboro está entrando al sector farmacéutico y bueno un dato que nos pone carla rodríguez que como editora del financiero bueno ya tiene datos es precisa directa en los datos más del 25 por ciento cerca del 25 por ciento cae la venta de cigarros esto es lo que nos dice y bueno una empresa que se dedica a la venta de tabaco pues tiene que buscar nuevas alternativas además de que esta tendencia ya desde hace algunos años se ha tenido en el mercado ha caído esta venta de cigarros y estas empresas están buscando alternativas y de ahí que nos explica carla que está llegando pues al sector farmacéutico mi estimada carla rodríguez tú que ves dando seguimiento ya desde varios años en el sector de negocios en estas empresas cómo ves al sector del tabaco en los próximos años vamos a seguir viendo estas fusiones y adquisiciones qué esperas de las empresas si ya philip morris dijo no vamos a vamos a dejar de vender cigarros que se puede esperar de british american tobacco que se puede esperar de otras firmas como en la japonesa en fin las todas las que están dentro del sector mira yo creo que ahora el nombre del juego es diversificarte porque porque el cobit vino a mostrarle a las empresas que no se pueden quedar con un solo negocio porque si tu negocio era el tabaco como era el caso de las tabacaleras más importantes del mundo pues se das cuenta que viene el cobit y te mata una cuarta parte del negocio tan solo en méxico entonces ahora lo que tienen que hacer es empresas que se dedicaban o eran especializadas en un producto necesitan generar alternativas que les permitan tener ingresos adicionales en caso de que un mercado vaya hacia hacia la baja como es el caso notable de los consumidores de tabaco entonces lo que hacen estas compañías es decir no voy a abandonar completo la expertise que yo tengo porque finalmente tienen años de bien investigación innovación y de dinero invertido en desarrollar un mercado que tiene que ver con el consumo del cigarro y se mueven paralelamente a mercados que conocen porque finalmente están adquiriendo dos empresas que tienen que ver con el negocio de la respiración de las enfermedades respiratorias en ambos casos son empresas que tienen productos de reemplazo de nicotina y también importantemente se están metiendo en el negocio de las alergias en el mundo cada vez hay más personas con alergias respiratorias y obviamente en una empresa tan importante como british american tomaco o como malboro como philip morris saben que las alergias son una enfermedad que van a crecer y ahí tienen un nicho de mercado donde pueden apreciar la expertise o la experiencia que tienen porque conocen ya el mercado consumido entonces yo creo que en adelante si vamos a ver fusiones interesantes entre las empresas las empresas que tienen capital suficiente van a poder empezar a adquirir otras compañías sobre todo innovadoras disruptivas por ejemplo veremos muchas fusiones en el mercado de cannabis ya lo hemos visto en las embotelladoras que han adquirido empresas que producen bebidas canábicas y seguramente seguiremos viendo adquisiciones como estas que hoy se están dando donde empresas migran a mercados paralelos excelente pues mi querida carla rodríguez editora de la sección empresas ahí en el financiero donde te podemos leer más sabemos que tiene la columna de jefes que nosotros leemos diario gracias por todos estos comentarios y platícanos un poco de lo donde te podemos de él donde podemos leer a todo tu equipo de reporteros y periodistas para que los que están por aquí nos acompañen y puedan darte seguimiento por supuesto estamos en el portal del financiero punto com el periódico el financiero que lo pueden consultar también diariamente y tenemos la plataforma de televisión del financiero bloomberg nosotros como comentas pues me encargo de la columna de jefes estoy como columnista que está manufacturando esta columna donde tenemos diariamente noticias relevantes de las empresas y a todo mi staff que me acompañan la sección de empresas los pueden leer justamente en el periódico y tenemos muchas reportajes interesantes que compartir con ustedes entonces síganos por favor en el financiero bloomberg muchas gracias carla te dice susana jaramillo que le encantan estas colaboraciones gracias a tania barrera y bueno te esperamos próximamente te agradezco personalmente amiga por estar aquí por compartirnos de tu conocimiento y experiencia y bueno estamos en contacto que tengas buen día igualmente un placer miguel saludos hasta luego